Horóscopo de Capricornio para hoy, sábado, 9 de marzo de 2024. Toda preocupación tiene un límite y tú lo estás sobrepasando. Una cosa es procurar que los problemas se solucionen y otra obsesionarte incluso cuando no puedes actuar. Es posible que hoy o en los próximos días recibas una mala noticia relacionada con la salud de un amigo o familiar cercano. La tuya, sin embargo, es excelente y seguirá siéndolo. No puedes disculpar para siempre tu dificultad para avanzar en temas relacionados con las nuevas tecnologías. Al principio, pasaba, pero ya es hora de que te apliques más. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.